Manero, toca con mucho sabor, con el feeling de un gran sonero y en la fin que hay un tambor. Salsa, cabrera, sabor, sabor. Salsa, cabrera, sabor, 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 sabor. Salsa, cabrera, sabor. Salsa, cabrera, sabor, 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 sabor. Salsa, cabrera, sabor, 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 Música Oye, quiero agradecerle con mucho cariño a un gran amigo, un gran amigo